Y bueno campeones, con la belleza de King aquí en el fondo, ya que se me olvidó que ya había completado las primeras tareas del primer cofre de esta temporada número 16 si no me equivoco Así que no les puedo mostrar la carrera pero sí el premio, yo creo que sí es el premio, ¿no? Vamos a ver, me tienen que dar sí, aquí está A ver, crédito, piezas, 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 a ver, un plano por favor, un plano que no necesito A ver, plano, ninguno de los dos, eso es lo malo de tener un auto al máximo, autos al máximo, pero bueno Un par de piezas tal vez me van a dar un error sobre que la tienda se llenó, para ver, ah no, miren que bueno Pero yo voy por aquí campeones, voy para mí es exactamente 16 de junio, completando el primer cofre Así que vamos por ese cofre premium campeones, ánimo que sí se puede, pasa y volvemos cuando tengo ya el cofre premium, saludos Segundo cofre premium de esta nueva temporada campeones, vamos a ver que trae de bueno esto Y ya está, vamos a ver que trae de bueno esto Error mío campeones, error mío Bastante bien, muy bien Ánimo campeones que esto se puede hacer Ok campeones, aquí voy yo, voy a ganarme lo que es el primer diseño de esta temporada Ánimo señores, como siempre le digo que esto sí se puede, disculpen mi voz Estoy un poco enfermo, así que espero que de aquí que termine la temporada ya estar mejor de salud Así que ánimo señores, no se rindan A ver asociación CCX, aquí vamos Lo siento pero tú no estás teniado, pero yo sí Lo siento, lo siento mucho campeón Porque sé que eres un auto súper rápido Y me puedes dejar regado en cualquier momento A ver déjenme hacer algo aquí Rayo, la enfermedad me tiene malo campeones Así que así Imagínense Si se pusieron a ver campeones Él venía pegado atrás mío A pesar de que no esté un auto ajustado Imagínense El tiempo fue 43.38 y el mío 43.28 Solo 10 segundos de diferencia O sea, nada Ok, primer diseño Exclusivo todos los coches Galaxy categoría 1, excelente Creo que le voy al diseño anterior Me gustaba más que este Pero bueno campeones Algo es algo, peor es nada Vamos entonces después de esto por nuestro siguiente contenedor Que es un contenedor Son 20 contenedores normales Así que ánimo señores que esto se puede Pausa y vengo Y bueno campeones Casi, casi pierdo esto sin darme cuenta O sea, sin sentido de grabarlo ¿No? Primer contenedor Bueno, este sería el segundo contenedor regular Que me he ganado ya en la temporada 16 Y miren Pude ganarle un Porsche Spyder 918 La verdad es que en un momento Derrapó como no debía Y se chocó y se quedó Así que ahí voy Vamos a ver que trae este cofre bueno A ver, trae algo bueno por favor A ver, primero que nada Me va a dar obviamente el crédito Por esta carrera Y posterior a eso A ver, piezas, piezas, piezas Un buen plano por favor Piezas Bueno, miren Que bueno Y solamente fue un solo plano ¿En serio? Uy, ahorita la tienda me va a pitar Me va a decir ¿Qué pretendes? ¿Dónde vas a meter todo esto? ¿No? Uy, una pieza legendaria Magnífico Gracias por la chatarra Y más chatarra No fue uno de los mejores cofres Pero bueno Peor es nada ¿No? Segunda Este es Este es Una Dos Tres Cuarta Cuarta recompensa cobrada Estoy tratando de luchar De pasar al siguiente nivel Pero ahí voy campeón Ahí voy campeones A ver Sí Esto Ahora vamos por el contenedor premium Campeones Ánimo que esto se puede hacer Ok campeones Vamos por el Segundo contenedor premium De esta temporada 16 campeones Y como siempre les digo Esto se puede Poco a poco se puede Imagínense ustedes Me quedan 14 días Para poder completar Lo que es la temporada online Y yo creo que lo voy a hacer Mucho antes de tiempo Así que si yo puedo Ustedes pueden campeones Vamos a mostrarle Esta carrerita Por lo menos No me pusieron Una Ferrari Ni un P1 ¿No? Por lo menos Aunque tampoco Este no me quiere decir Que vamos a ganar Porque ese se seque Súper rápido Esta carrera es buenísima Y tiene un pequeño truco Muchos les gusta tomar Por la derecha Otro por la izquierda Voy a tomar el dispositivo De otra forma Así que si escuchan Un ruido diferente Disculpen Oigan y por cierto Hoy es domingo Si no me equivoco 8 de julio Mientras que les estoy Grabando esto Ya somos 14 mil Personitas Campeones De verdad que Que belleza Que alegría Y ahí viene Ese era el truco Que les decía No tomar las rampas Y te quedaste Te quedaste Si campeones A ver Que fecha es hoy Exactamente A ver Dómenme ver Domingo 8 de julio Vamos a ver Que trae este contenedor Prime campeones Crucemos dedos Ojalá que traiga algo bueno A ver El crédito obviamente Por la carrera Muy buen plano De un auto Que mal achatar Que mal achatar Esto es lo malo Cuando de repente Ah miren que bueno Cuando llegas a un nivel Ah miren Una pieza legendaria Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Ya tengo Todo eso al máximo Así que bueno campeones Esto fue lo que me tocó a mí Yo espero que a ustedes Le toque también Algo muy bueno Pausa Y volvemos Cuando venga Con el siguiente Y a ver que es Bueno voy por aquí Ya pude llegar A lo que era Al siguiente nivel Lo bueno Lo que me encanta De subir este nivel Son las recompensas De las tres carreras La cantidad de dinero Lo que es icono 13 Seguimos con los planos Del P1 Que son mis planos Al máximo Ya para llevar este carro Con sus planos Al máximo campeones Se les quiere un mundo Pausa y volvemos campeones Y bueno campeones Una temporada más terminada Como pueden ver Solamente me hace falta Una carrera Vamos a hacer enseguida Me quedan 17 minutos Así que creo que Tengo suficiente tiempo Así que Como siempre les digo Campeones Poco a poco Todo se puede Yo sé que de repente Dirán Ah pero tú tienes Esto muy avanzado Señores Yo le he metido El mismo tiempo El mismo tiempo Que pueden haberle metido A usted Me refiero a jugar Jugar todos los días Hacer tareas diarias Jugar poco a poco Y todo eso En realidad el juego Me gusta Y más que nada Porque ustedes También lo apoyan Y si a ustedes Les gusta el juego A mi me encanta Wow Un BMW M5 Muy poco Me los topo por acá Pero que bueno Oigan saben En su momento Le ganó un reguera Ajustado Hackeado Porque eso no existe Camaboco 5187 Bueno vamos a ver Que lindo se ve El M5 Que lindo Que lindo se ve A ver No me dejes en pena M5 por favor Es lo único que te voy a pedir Ok Por lo menos tuvimos Un buen arranque Bueno y él también Tuvo un buen arranque Vamos a ver Cómo me va aquí Oigan campeones Y gracias Ya somos más de 14 mil personitas Gracias por ser parte De este pequeño Pero gran mundo Como siempre les digo Ustedes son como Mi segunda o tercera familia Bueno o sea Mi primera familia Mi familia de sangre Obviamente Bueno mi segunda familia Creo que son mis amigos Mis personas Las personas con las que trabajo Y todo eso Así que gracias campeones Por estar aquí Gracias por todo su apoyo Quiero pedirle unas disculpas Inmensas Porque en realidad Yo sé que he estado Un poquito perdido Cuidado Casi me gana Casi me gana Casi me gana Pero no me ganó He estado bastante perdido Discúlpenme en verdad Pero he estado Un poquito ocupado Con ciertas cosas Así que bueno Señoras y señores Quiero hablarles Sobre algo en especial Observen abajo La recompensa De la temporada Son 6 Son 15 planos Del McLaren P1 Vamos a ver Esta belleza rapidito Esto lo estoy haciendo Sábado en la noche Hoy es exactamente 15 de julio Campeones Miren lo que Que dice ahí Mejora disponible Señores Quieren ver A que se refiere Esa mejora Y esto yo lo he podido Hacer porque me he jugado Casi todas las temporadas Anteriores Y he podido conseguir De 15 en 15 planos Además de esos 15 en 15 planos Yo compraba 5 Una vez llegué a comprar Hasta 10 planos Si no me equivoco Por lingotes de oro Ok y esto aquí Está terminado Esto es una belleza En verdad que lindo Oiga vamos a cobrar esto Porque se me va a ir el tiempo No se olviden De sus tareas diarias Campeones Tareas diarias Muy 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 Pero muy importante Esto les ayuda A salvarse los desafíos A poder comprar planos En la tienda A poder realizar Cualquier cosa Que quieran Sin utilizar dinero real Si no se les hace fácil Tengo algo aquí Crucemos dedos Esperemos que si Esta belleza Del Lamborghini veneno Vamos a ver A ver si me sale Por lo menos Un plano de un auto Bueno Bueno Oigan casualmente Mi amigo Xavier Paz Me estaba comentando Hace un momento Que está a punto De ajustar este auto Que bueno por ti Xavier Paz Un saludo campeón A ver a ver A ver a ver A ver Vámonos de aquí Ok ya con esto Termino campeones En realidad no lo quiero Hacer super largo Pero quiero mostrarles Algo acá Algo acá Algo por acá Algo por acá Sé que tengo Un par de finales Pendientes Y eso va Eso va campeones Se los voy a mostrar Porque muchos Me han comentado Un montón de cosas Sobre las últimas Carreras de Por lo menos Lo que era el Reguera Y el del Reguera y del Jaguar Aquí está el Jaguar También aquí Como lo pueden ver Aquí está el señor Jaguar Y acá está el señor Reguera también Que no se los había mostrado Ok Observen esta belleza Señoras y señores No lo voy a hacer aquí Porque tengo un video Que estoy haciendo En especial sobre esto Así que Lo voy a poder llevar A fase 8 Campeones Este señor Va a ser Mi segundo Autoajustado Va a ser un Hiper autoajustado Así que campeones Se les quiere un mundo Gracias siempre por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta peña No se olviden No se olviden de seguirme En redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Si deseas comunicarte conmigo Directamente puedes hacerlo Vía Instagram Saludos campeones Y ánimo No se rindan Que poco a poco Todo se puede Se les quiere un mundo